Música Yo no sé cómo empezar estos videos porque en verdad yo ya me muero de las ganas de comerme esto Yo ya probé el pollo, Fede se acabó todo un plato de pollo Gracias Fede, gracias Vamos a desear un mac and cheese, o sea macarrón con queso Pero para el otro lado, ¿no? Ah sí, perdón, macarrón, macarrón con queso Así que ya no perdamos más tiempo Un día me voy a matar con este cuchillo Vamos allá Lo primero que vamos a hacer es filetear nuestro pollo, por favor producción me puede pasar el pollo Ahí está Es importante que tú escojas de qué tamaño quieres tu tender Porque al final le acabo, pues esto va a ser un tender o un pequeño cubo de pollo Si a ti te gusta como los pedazotes grandes que se tastasquen en la boca, pues es muy bienvenido, ¿verdad? Si no quieres como eso, pues hazlos del tamaño que quieras Yo creo que una medida prudente que se sienta la carne y que todavía esté lo crocante por fuera y que no esté muy atosigante Creo que este que es el tamaño de un pulgar, dos pulgares a lo mucho, creo que está muy bien Ok, yo estoy ocupando aquí pechuga, pero tú puedes ocupar, o yo ocuparía realmente muslo Pero la pechuga es lo más magro del pollo, así que es lo favorito de todos Vamos a agregar un poco de ajo y sal y pimienta Y quiero decirte que no te he dejado los ingredientes en la caja de descripción Pero en esta receta ya empezaré a dejarte tal cual El pequeño detalle, pequeño detalle que no había, que había olvidado la vez pasada Ya es una cerveza con alcohol ¿Sí amigos? Con alcohol Porque si recuerdan que hice una sin alcohol, pues ahora sin alcohol Entonces me gusta y aparte es una viki, es como muy tradicional mexicana No, no sé, es una de mis favoritas, no sé, acá en producción Sí señor Vamos a pasar todo nuestro pollo con la pimienta, el ajo y la sal a este recipiente O a cualquier recipiente que tengas en casa, no tiene que ser este, ¿verdad? Y posteriormente le vamos a vaciar toda nuestra caguamota Y lo que voy a ocupar es una cebolla para hacer unas pequeñas rodajas Y le vamos a hacer una cama en la cual va a evitar que todos los aromas de la cerveza suban Y se vayan, se vayan pues al carajo Entonces la cebolla lo que voy a ayudar es a retener estos sabores en una forma de cama Como una pequeña red Y para que funcione bien el truco de la cebolla Pues evidentemente que tenemos que poner este playo Porque la otra vez me regañaron que no es playo Que se llama... Ay no recuerdo Entonces vamos a taparlo para que toda el aroma, toda la cerveza se quede ahí adentro Y lo vamos a reservar durante unos 30 minutos Mientras se está marinando nuestro pollo Vamos a empezar a hacer nuestros macarrones con queso Pero yo siempre te voy a recomendar primero haz la salsa de queso Y posteriormente empiezas a cocer la pasta Ya que necesitamos que no quede tan blanda Necesitamos que quede un poquito dura Mejor ahorita te enseño Esto es muy sencillo Vamos a cortar y vamos a rallar todos nuestros quesos Pero quiero decirte que tú puedes escoger el queso que quieras No porque sean mac and cheese Tiene que ser el queso amarillo Puedes ocupar queso cheddar, queso mozzarella, queso monterrey, queso chihuahua El que tú quieras Y muy sencillo lo vamos a combinar con leche Lo vamos a dejar a un fervor medio para que se derrita, para que se unifique Y listo Codo del número 4 Comúnmente el macarrón de hecho no es el codito que conocemos todos O el pequeño arco De hecho el macarrón sería el alargado y un poco estirado Es el macarrón real Sin embargo ha tenido como una... ¿Cómo se llaman estas cuestiones sociales que cambian las cosas? ¿Apoderamiento cultural? Tropicalización ¿Tropicalización? Sí, es una tropicalización Sí, se adapta, se adapta Bueno, dejemos la tropicalización El codo del número 4 es el que más nos va a funcionar Simplemente por dos cuestiones Una, tiene el tamaño perfecto Y dos, va a poder llegar a estar al dente al punto que nosotros queramos Vamos a dejarlo solamente entre 8 y 10 minutos en la lumbre a fuego alto Mientras estamos allá matando el queso y estamos en la hoguera con la pasta Vamos a aprovechar el tiempo para hacer el pollo Queremos una textura muy crocante Así que vamos a hacer el típico empanizado Pero el empanizado con maicena Que nos va a ayudar a tener un saborcito y también una textura mucho más crocante Perdón por repetirlo dos veces Crunchy, exactamente es la palabra más crunchy Y también va a dar un beneficio porque la pasta es suave Y el pollo con la textura crunchy va a dar una saciedad Y un umami, un umami muy completo Entonces, ¿cuál quieres? ¿Suave o la dura? Entonces, vamos a darle al pollo Ay, les voy a contar algo mientras preparo lo del pan Tuvimos un evento en la tienda, ¿no? Y hace como más de medio año que no ve a Hanna Por cuestiones de la pandemia, etcétera, etcétera Pues de repente la vi, me emocioné un buen Y le dije a Fede No manches, Fede, tómame unas fotos, tómame unas fotos Y a Fede, sí, ya me las tomó y todo Y pues que adivinen qué hizo el idiota Adivinen, aquí le voy a dejar un minuto de silencio Exacto Las borró, las borró por güey Y desde hace una semana anterior le dije Fede, ¿sabes qué me ha pasado muy comúnmente? Desde que a veces no me doy cuenta que tienen las cosas la SD Y pues las mandó a la chingada, ¿no? Y no, no, a mí no me pasa eso No, ¿cómo crees que me va a pasar? Dicho y hecho Las acabó borrando y de ahí me tienen el sábado Porque yo vine a editar el sábado Y me dice, oye güey, ¿viste las fotos? No manches, güey Creo que las borré Así, hijo de su Y ahora ya no tengo las fotos con Hanna Pero tengo una buena noticia El 10 o 11 de noviembre me voy a ir con Hanna a Six Flags La voy a llevar a Six Flags Por cuestiones de que no la había visto Que no me he celebrado su cumpleaños, etcétera, etcétera Entonces dije, pues la llevamos a Six Flags Entonces, bueno, ya me voy a tomar mi fotito con Hanna Es que la quiero, la siento como una hermanita Híjole, según yo iba a ser el pollo Pero no, amigos Ya está la pasta Y cuando está en este punto es donde la tengo que agarrar Yo sé que no la van a ver mucho Pero está como... ¿Cómo puedo decir? Está al dente Pero antes de estar al dente Y todavía tiene el centro un poco crudo Por así decirse No está crudo, ya te lo puedes comer De hecho, esto... Hasta lo puedes comer crudo Lo único que vamos a hacer a continuación es Vaciar nuestra salsa de queso en nuestra pasta Comúnmente esta pasta llevaría queso cheddar Pero yo en lo personal no me gusta Y no me gusta cocinar cosas que realmente no voy a saber si están buenas o no Porque no me gusta el cheddar Así que lo probarás diría No me gusta Para que agarre un poco más consistencia o más color amarilla Una O compras un queso amarillo que sea de ese amarillo fosforescente Que también no te lo recomiendo mucho Porque es harina básicamente con colorante O compras un queso amarillo bastante decente Con un queso manchego y ya Y si quieres comprar queso cheddar Para que agarre el típico color amarillo Pues sí te lo recomiendo Pero si no tienes problema con el color Esta es la receta adecuada Regresemos con el pollo ahora sí Ya lo dejamos marinando durante unos 30 minutos Llevará Puedes dejarlo de hecho todo una noche Y creo que te saldrá mucho mejor Evidentemente no tenemos ese tiempo Así que lo que vamos a hacer Es quitar todo el marinado O todo el menjurje Vamos a dejar únicamente el pollito suelto Y vamos a hacer el típico proceso para empanizar Que ya se lo saben Uno es enharinar Dos huevo Tres pan molido Muy fácil Muy sencillo Es muy sencillo Lo primero que vamos a hacer es agarrar el pollo Lo enmaicenamos O enmaicenar Y lo metemos al huevo Este huevo no tiene leche Y lo quiero decir Porque así queda más rico Y ahora sí Uno por uno Al empanizado Porque la otra vez Si hicieron los aros de cebolla Los entraté a empanizar Y no quedaron Eso sí Si quieres darle un poco de color Le puedes agregar un poco de paprika Pero ya que estén bien doraditos Los sacas Y los escurres Papá Haciendo la comida Haciendo la comida Bien feliz y todo Y acá el cabrón hijo de su madre Tragándose el pollo Ya le dije Güey no te lo tragues Me vas a dejar Ya se comió como medio plato Ya está el pollo Ya está la pasta Ya está el cebollín Que no les he dicho Que va a llevar Vamos a montar nuestro plato Ya acabamos Muy fácil Muy sencillo Ya saben que a mí me gusta hacer Rápido Ya tenemos nuestra pasta acá Que ya reposó Ya agarró el sabor del queso Así que Vamos a servir Una buena Porción Que ya se pegó por el quesillo Uy 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 Muy bueno Acorradón Te lo estaba tragando Uy Papá Uy Qué chulada Ahora sí Un poco de color Vamos a echar Un poco de Cebollín Bastante A mí me gusta mucho La verdad es que siento Que le da Un toque reña Y tengo Un toque secreto Es nuestro primer patrocinador Del canal Chicharrines Que es chicharrón De cualquier tipo de chile Por ejemplo Este es de Jalapeño También hay de serrano Y habanero Pues la verdad es que Hoy no quiero que me arda Cuando Uy Entonces el de jalapeño Creo que es más que perfecto Vamos a poner acá Uy Sabes que esto va a estar bueno ¿Verdad? Sabes que esto va a estar bueno Uy Esto es Porno gastronómico Este es el típico tenedor ¿No? De casa Todos tenemos un tenedor así en casa ¿No? Que según yo O los de madera También los de madera Son como muy típicos Vamos a probarlo Con un poco de chicharrón De jalapeño No estoy gordo Porque me controlo ¿Eh? Porque si no Mmm El macarrón Mmm Está buenísimo Muy bueno Ustedes vieron Que en la salsa de queso Yo no le puse sal Es por una simple causa Es de que el pollo Ya le habíamos puesto sal Pimienta Y algunas otras cosas Inclusive la cerveza Así que al combinarlo Vas a sentir el umami Perfecto en tu boca Dios mío ¿Por qué? No Estoy en MasterChef El chicharrón de chile O también le puedes echar Silacha Si gustan Creo que le da un toque de picor Muy bueno Ya Ya eso es todo Eso es todo Me voy Me voy Si haces esta receta Pues etiquetanos Recuerda que estamos en todas las redes sociales Como Mané Feladones Recetas Dale like Suscríbete por favor a este canal Y nos vemos en una siguiente Receta Bye Chau